Nació en el municipio de Manatí, provincia de Las Tunas. En la escuela se inclinaba por la danza, luego quería ser cantante profesional. Pasó el tiempo y comenzó a declamar. Ahí pudieran estar los inicios de la narración oral, oficio que ejerce hace un tiempo. Pero la historia trae muchas más cosas. Las conoce hoy con su protagonista, Caridad Sablón Cruz. La vida misma. De Las Tunas a Holguín, ¿cómo llega Cari a la Casa de la Cultura y al movimiento de artistas aficionados? Un día iba pasando por el corredor y veo una convocatoria que sacó la Casa de la Cultura. Y llegué, me interesé, vi el día que era, llegué, me presenté y me escogieron. Para el grupo representativo de ese momento que se llamaba Arena. Y lo dirigía Roberto Maranje, que ahí estuvimos como 10, más o menos, 10 años más o menos. Y llegó otra convocatoria también, no menos importante, que fue la de integrar el grupo dramático de Holguín. ¿Cómo fue? Yo soy una guajira y yo siempre tuve sueños de actuar y imitaba algunas actrices y esas cosas. Pero el trabajo de la Casa de la Cultura era un poco para descubrir. Y ya cuando entro a esa convocatoria que hicieron en busca de la maestría actoral, que fue el primer taller, yo dije, bueno, ahora sí es verdad, que voy a pisar terreno fuerte y decisivo en mi vida, porque ya era otra cosa. Era un trabajo más serio, no es que en la Casa de la Cultura no lo fuera, pero bueno, era un trabajo más serio, con más responsabilidad y nada, me atreví, llegué al casting, me seleccionaron y entonces formamos el primer, a ver, el segundo grupo dramático de aquí, de la provincia, que lo dirigía en ese momento Carlos Jesús García. Y montamos el Cursuario de la Abadeza como primera obra. Y ahí ya empezó mi trabajo profesional. Y con esta obra del Cursuario de la Abadeza hay muchos recuerdos, cuéntame de ellos. Mira, fue la primera escuela y fue muy lindo porque ya tú te enfrentas a un personaje. Además hicimos muchos talleres porque era un grupo de gente que no todos veníamos de escuela. Y entonces ya cuando se forma el grupo se empiezan a hacer muchos, muchos talleres y ya uno ahí se va empapando de lo que es la escena, de lo que es un personaje, de lo que es armar un personaje, estudiarlo. Y eso fue muy lindo porque ya te descubre como actriz delante de un personaje que tienes que defender, que te tiene que salir bien, que tienes que estudiarlo. Ya es un recuerdo muy lindo. Bueno, pero que además eso me dio ya el camino ya a seguir en este mundo del arte. Entonces, ¿cómo llega Kari a interesarse en la narración oral? Mira, llegué a la narración porque a veces uno en la vida tiene cosas que le cambian a uno el sentido de la vida y yo parí. Y de momento me vi en un tiempo así y un buen día voy a la casa del cuento a llevar a los niños a disfrutar de un espectáculo que estaba haciendo Fermín, que es mi director. Y ellos se quedaron encantado. A mí me encantó más que a ellos porque, bueno, yo dije, la narración oral, uno que siempre le está haciendo cuentos a los niños y uno va creciendo, haciendo y escuchando cuentos, leyéndolos. Y aquello me impactó tanto y yo dije, ay, yo quiero, yo quiero descubrir también este mundo. Y entonces hablé con Fermín y en el 2010 empiezo a trabajar en la casa del cuento. Palabras al viento ha sido sin duda una gran escuela. ¿Qué sintió al recibir el premio internacional Palabra Viva? Mira, nosotros siempre decimos que no trabajamos para un premio, pero bueno, si te lo dan es por algo porque lo hiciste bien y esas cosas. Pero yo fui a ese festival y nos pidieron un pequeño espectáculo de 20 minutos y yo tenía el mío y yo dije, bueno, lo voy a probar a ver qué pasa. Y nada, me presenté porque además los que participaban por primera vez en el evento tenían derecho a ese concurso. Y yo me presenté y el día que me dieron el premio yo me quedé boquiabierta porque, bueno, estaba todo el mundo ahí y lo que menos me imaginé yo que me iban a dar ese premio. Lo disfruté mucho, lo recuerdo porque traté una cuerda que tiene que ver con mi vida porque te dije que yo soy una guajira, una campesina. Y entonces ese espectáculo se llama Lo que se rumora en la campiña, que son cuentos del campo cubano y lo guardo con mucho cariño. Sé que Cari escribe poesía, cuentos, incluso hay uno que nunca ha querido contar. ¿Por qué? Mira, a veces para uno es difícil lo que uno escribe que otro lo lea. O sea, no sé, siempre he tenido temor. Escribo y me han publicado en ocasiones y tengo un cuento y empecé otro y estoy haciendo la vida de mi abuela también, que mi abuela fue muy importante en mi vida y estoy escribiendo la vida de ella. Y por ahí estoy, ahí estoy. El cuento es un cuento que es un poco mi infancia, pero lo tengo ahí todavía, está ahí. No me atrevo todavía ni contarlo ni sacarlo. Ni un fragmentico aunque sea. No, no. Es del campo, pero todavía está ahí. Sabemos que hace todo lo posible por cantar en las obras que interpreta. ¿Por qué? Mira, ¿qué pasa? Que desde niña, es un cliché para uno decir, no, desde niño yo bailaba o cantaba y esas cosas, pero bueno, cuando yo era niña yo era fan a Farah María y vivía bailando y cantando todas las canciones de Farah María y me desplazaba, cómo se desplazaba ella y eso. Y entonces un poco que eso que nunca pude estudiar música porque bueno, ya te digo, de donde yo soy, acá a la ciudad y llegar y ya insertarte en la vida cultural. Pero bueno, no me dediqué al canto. Y entonces siempre trato de complacerme en los cuentos. Yo estudio mis cuentos, como todo narrador, yo estudio mis cuentos y yo veo lo que puedo hacer en cada cuento. Cuando es de amor, busco una canción que sea de amor y hago un intro o al finalizar. Y entonces más o menos yo lo que hago es eso, mezclar un poco de canción en los cuentos porque me gusta. Sé que dispone de muy poco tiempo, pero cuando lo tiene, te es y gorda. Sí, sí, eso lo aprendí a los 13 años. Sí, hago muchas cosas, hago manualidades, hago bolsos, carteras de diferentes tipos, bufandas, vestidos, manteles. Pero eso es cuando tengo un poco de tiempo, que ya hace rato no tengo mucho. Y hablando de la familia, ¿tiene cuatro hijos? Tengo cuatro hijos. ¿Se siente apoyada por la familia? Sí, a ver, también es un cliché decir la familia. Bueno, si no fuera por la familia, uno no estuviera en escena porque los quehaceres de la casa no los compartimos. Cuando tengo que girar, me voy sin ninguna preocupación porque sé que están ellos ahí apoyando en todo, en cualquier cosa. Incluso a veces he llegado y ha estado alguno enfermo de mis hijos y no me he enterado porque para que yo cuando esté en un lugar no tenga esa preocupación. Pero pienso que mi familia es fantástica. Pero pienso que mi familia es fantástica. Yo sin mi familia no soy nadie. Hay una técnica muy antigua japonesa que le gusta hacer en el grupo. Hábleme de ella. Sí, es el kamishivai. Mira, el kamishivai a mí me ha gustado porque, bueno, la historia del kamishivai es, en el antiguo Japón, eso lo hacían las personas que una vez se quedaron sin trabajo y armaban los kamishivai en las esquinas de las plazas. Hacían los cuentos, esos ilustrados y se llama drama de papel. Ellos lo hacían porque aprovechaban ese tiempo y vendían sus cosas, sus dulces y ganaban dinero por eso. En un principio fue eso, después fue perfeccionalizándose y llegó esta etapa del kamishivai que ya tiene varias formas. Eso es encantador. Yo tengo el mío, hice el mío, tengo todos mis cuentos y es una técnica linda y a todos los niños les gusta. ¿Momentos difíciles en la vida de Cari? He tenido muchos, muchos, muchos momentos difíciles, pero como te digo, mi familia son los pilares de mi vida y siempre mis hijos han estado ahí ayudándome, apoyándome. He tenido problemas personales de salud, mis compañeros también han sido maravillosos conmigo, mi director, y siempre he tenido el apoyo de todo, de todo, de mi familia, mis compañeros, todo. Entonces, ¿cuál es su mayor satisfacción? Mi mayor satisfacción es ahora mismo mi trabajo, lo que estoy haciendo todos los días, porque es un trabajo de mucho estudio y entonces te obliga a estar siempre estudiando y eso después se retribuye en esa alegría que te da de ver que tú vas a hacer un espectáculo y todo el mundo se queda maravillado. Todo el mundo te abraza, te felicita, qué lindo, qué mensaje, eso es lo mejor, la satisfacción más grande que uno puede tener es eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!